El Evangelio 1 Y el Evangelio 1 de San Mateo está dividido en cinco discursos. El primer discurso, el sermón de la montaña, sería lo que se llama el programa del Señor. Cómo va a hacer su vida y cómo debemos hacer nuestra vida como hijos de Dios. El segundo será el discurso misionero enviando a las personas, a los discípulos, para que anuncien la buena noticia. El tercero, hace poco lo hemos visto, eran las parábolas del reino de Dios. Y entonces el reino de Dios se parece a, el reino de Dios se parece a esta otra cosa, etc. La cuarta parte corresponde al discurso de la iglesia intra-eclesial. Quiere decir, el mensaje de este domingo que estamos comenzando en esta cuarta parte del Evangelio de Mateo, nos hace recuerdo que tenemos que purificar nuestra iglesia para poder crecer. Y dentro de esa purificación comenzaba con la parábola de la oveja perdida. El pastor que perdió una oveja, pero tenía cien, perdió el uno por ciento de su redil. Pero dejó a las noventa y nueve y se fue detrás de esa una, hasta que la encontró, la recogió, la trajo en sus hombros e hizo fiesta porque la encontró. Pues bien, la palabra de Dios, enseguida de ello, nos presenta no solamente la oveja y el redil, sino una aplicación práctica y nos dice, si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Puede ser que tú tienes cien amigos, pero uno de tus amigos está en error. Hay que buscarlo, como buscó el pastor a esa oveja perdida, y hay que corregirlo. Es importante preocuparnos unos con otros, y tanto más en este tiempo de pandemia, yo puedo alzar la vista y veo que mi vecino, mi otro vecino, mi otro vecino, todos estamos bien. Pero puede ser que algún amigo mío, que a lo mejor está alejado, está mal. Tenemos que preocuparnos unos por otros, y en especial la de aquel que está perdido, ya no me llama por el teléfono, ya no nos mensajeamos por el whatsapp, de repente nos hemos disgustado, tenemos que ir y buscar a esta persona para restablecer la comunión. Y esa comunión se restablece porque todos nosotros, llamados a ser hijos de Dios, somos puestos como sentinela. Y ahí viene la primera lectura del profeta Ezequiel, y habla así, Hijo de hombre, yo te he puesto como sentinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, tú les advertirás de mi parte. Y es que la corrección fraterna no la hacemos porque nosotros nos creemos mejor que los demás, no es así, sino que la corrección fraterna la hacemos por mandato del Señor, que nos han nombrado sentinelas. Los que han participado en el servicio militar, saben que un sentinela no se puede, no se debe dormir, no se debe descuidar. Pero además el sentinela tiene una misión muy importante, ver si el enemigo está viniendo o no. Y si está viniendo, despertar a los demás para que estén preparados y enfrentar al enemigo. Por eso, estamos en guerra, en guerra con el virus, el coronavirus, y algunos sentinelas se duelen. Algunos sentinelas, en lugar de estar preparados y de lavarse las manos y de usar el barbico y de controlar que ninguno esté perdido o enfermo en su casa y nadie lo soporte, nos descuidamos. Por eso, nuestra misión de ser sentinela es también mirar quién está en pecado o en error. Porque fíjense lo que dice el profeta Ezequiel. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta, el malvado morirá. Pero también tú serás culpable, porque tú no le has advertido. Si yo estoy en el cuartel y soy sentinela y viene el enemigo y me duermo, o me da flojera ir a avisar y los dejo que invadan, entonces seguramente mis compañeros morirán. Pero también moriré por culpa de este descuido que hice. Si no por el enemigo, entonces por la propia, como se llama la corte marcial, que me acusará de negligencia. ¿Cuán importante entonces la corrección frasera? Es que cada uno de nosotros tiene una misión específica en el mundo y cada uno de nosotros es corresponsable de los demás. No es que simplemente yo no voy a corregir a nadie porque no me importa, que no me molesten a mí y yo no los molesto. No es así, no es así. Es un mandato del Señor. El mal quiere entrar en el mundo. La corrupción, la mentira, el engaño, la envidia, todo ello quiere entrar en el mundo. Nosotros estamos llamados a corregir y purificar la sociedad y tenemos que hacerlo con responsabilidad. Porque si no lo hacemos, lo dice el profeta, nosotros también tendremos culpa y también seremos juzgados por aquello que no hicimos. Cuando hacemos la oración del Dios confieso, he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Omisión quiere decir que no hice lo que debía hacer. Y omisión quiere decir que viendo a una persona, a un hermano mío en error, no fui a corregirlo. Pero es bien difícil la corrección. Por eso el Señor nos propone un método, no es sencillo, pero es un método muy caritativo. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y corréguelo en privado. No es que quiero ir a corregir para que todo el mundo me saque fotos o me grabe un video y me diga, mire este corrigió a este otro. No. La corrección es un encuentro entre dos personas en la que uno, por amor a Dios y amor al próximo, quiere que el otro mejore y se haga cada vez mejor persona. En la hojita dominical que seguramente tiene en digital, en la primera página dice, la corrección fraterna es un itinerario de amor. Nosotros nos corregimos porque nos amamos unos a otros. El papá y la mamá que corrige a su hijo no es que quiera hacerle daño, no es que quiera molestarlo, no es que quiera maltratarlo, pero quiere que tome conciencia de que no puede seguir en el error, sino que debe crecer en la perfección. Pero, dice, si este tu hermano en privado no te escucha, busca una o dos personas más. Dos pequeños, dos testigos, con quienes pudieran arreglar la situación. Si este no te escucha, también con los hermanos, díselo a la comunidad. Mira, esta persona está en error, no quiere hacernos caso. Si esta persona tampoco escucha a la comunidad, consideralo que has hecho todo. Adentro. ¿Cómo sigue la lectura? Consideralo como un pagano, un publicano. Pero enseguida el Señor dice, les aseguro que todo lo que ustedes hacen en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Si nosotros marginamos a alguien, estamos haciendo algo que a lo mejor continuará más adelante. Porque marginada esa persona, porque no quiso corregirse, a lo mejor se sentirá mal. Por eso, les aseguro, dice el Señor, que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Es decir, si la persona no se corrige a solas, no se corrige con dos o tres personas, no se corrige en la comunidad, prefiere vivir lejano, todavía nos queda la opción de hacer oración por esta persona. Todavía nos queda la opción de orar por las personas que sabemos que están en error y no se quieren corregir. Porque al final, el Señor mismo nos propone donde dos o tres están reunidos, en mi nombre, ahí estoy yo. Y si dos se ponen de acuerdo para pedir algo, ponerse de acuerdo quiere decir estar en plena comunión. Y en esa plena comunión queremos pedirle al Señor que cada uno de nosotros sienta ese amor de Dios, que cada uno de nosotros pueda mirar al otro como hermano o hermana, y que cada uno de nosotros pueda responder al Señor con ese mismo amor que Él nos tiene. Él nos amó, ahora nosotros amamos a Dios y amamos a los hermanos. Nos lo recuerda la segunda lectura, cuando Pablo escribe a los cristianos de Roma, el amor no hace mal al propio, el amor es la plenitud de la ley. Por eso, durante este tiempo, nosotros pidamosle al Señor que nos dé la gracia de ser capaces de corregirnos unos a otros. Pidamosle también la gracia de ser capaces de dejarnos corregir por los demás, porque parece que es más fácil ver el defecto en el otro y es más difícil aceptar el defecto que a lo mejor nosotros tenemos. Y por eso, la primera reacción ante una corrección es la defensa. Mira, tú estás haciendo mal, enseguida me defiendo, no es cierto y no me pido si tal vez es cierto o no. Y sin embargo, necesitamos de ese Espíritu Santo que ilumina nuestra mente y nuestro corazón para reconocer que no somos defectos, que el Señor nos está llamando a purificar nuestra comunidad y a purificarnos unos a otros en esa corrección fraterna. ¿Cuántas personas se han injustado porque no hemos sabido corregir? O porque corrigiendo no hemos sabido hacerlo con caridad o hemos puesto en evidencia delante de los demás el error de la otra persona y éste se ha resentido. Por eso, al lado de la corrección fraterna está también la reconciliación permanente. Las personas no estamos normalmente para hacernos daño uno al otro, pero a veces decimos algo y se entienden mal o hacemos algo y se entiende lo contrario de lo que quise hacer y empieza la discordia. Por eso, la corrección fraterna sea sobre todo con amor, con caridad, para que de esta manera podamos restablecer la relación con Dios. Él tiene tanta paciencia para con nosotros que nosotros también tengamos paciencia unos con otros y reconociendo nuestra debilidad nos pongamos en las manos del Señor para que Él restituya la comunión y Él nos modele según su ejemplo. Durante este domingo entonces, pidamosle al Señor que a partir de la palabra de Dios podamos corregirnos unos a otros para ser cada vez mejores y tanto más en este tiempo tan difícil de la pandemia. Que así sea, amamos.